Llega la indicación del árbitro, se mueve la pelota de la bomba central del Pirelli Stadium. Vamos entonces. Es impresionante como el fútbol inglés ha cambiado en los últimos 10 años diría yo. Ahora es un fútbol más de posición y juego por abajo, atención con esto, el primero. Mira que allí salió de la presión Mané, recibe solo, delante de la línea de 4 y 5 hombres, eso le da una ventana. A partir de una muy buena circulación de balón y unos pases precisos para que así se siga desmotivando la actitud defensiva del rival. Esto fue lo que ocurrió finalmente con esta acción, incluso finalizando con mucho desparpajo, Mané. Cómo la duerme, cómo controla dentro del área, cómo se anima la gambeta y el pase es prácticamente de futbolito, de futbolín. Y bien del taco de Origi para sencillamente terminar de cerrar una obra que pudo haber estado rondando los 20 con todo lo mejor del atletismo mundial. Bueno, los acabamos de ver ahora en Río, haciendo de las suyas, pues los tendremos este jueves. Mané, corre Klein, el centro será para Firmino, para Firmino. ¡No le dije! ¡Gol! Esta es la famosa vía de entregarle... Cuando tú le entregas pan a perro ajeno, pierdes el pan y pierdes el perro. ¿No? Entonces... Ah, bueno. Mira el saque del golero para Mané. La proyección de Klein. Y finalmente... La mala experiencia contra el Burnley. Mané transporta, Mané tiene el balón, atención a Origi, media vuelta y le pega. O Francia, ya lo hicieron en Holanda, en República Checa. En Italia, ¿no? Bueno, exactamente en Italia, mire usted. Centro desde la derecha, Firmino la baja e intenta... Creo que está claro acá, ¿no? El marcador lo dice todo también. Sí, ¿no? Williamson cobrando el tiro libre. Milner, centro. ¡Centro! ¡Gol! ¡Gol! Que prácticamente, mira dónde estaba Enricán. Ni saltó. Es que ni saltó Enricán y golpea finalmente... ...en otro jugador. El pase es muy retrasado para Chuduri. Sturridge. Daniel Sturridge. Intenta... Observando, hay momentos en que los jugadores del Burton Albion como que disfrutan... Centro. El jugador muy destacado hoy. Ah, no. El árbitro dice que no. Milner. Ané, ahora, aprobar. Sin trabajo. ¡Gol! Sturridge. 4-0. ¡Qué gran acción, ¿ah? Miren cómo abrieron la cancha. Cómo Sané no juega con el esfuerzo de su compañero, de Milner, quien se cambió de sector de derecha, de izquierda, a de tres y Venezuela con uno. Qué duro partido ese de Brasil en la altura de Quito. ¡Oh! Complicadísimo. Bueno, vamos a ver. Y es el inicio también del joven Tite, ¿no? ¡Sturridge! ¡No! ¡Gol! Mira desde dónde arranca Sturridge. Se le muestra a Sané, continúa Sané. Ahí va Sané. Lo ve. Ya tenía acomodado, ya lo tenían visto. Claro, el buen pase es que dos personas vean lo mismo al mismo tiempo. Eso hizo Sané y termina de concretarlo el propio... Mane.